Estos son lechones que se están amamantando inmediatamente después del parto. Como pueden ver, acá hay residuos sanguíneos, pero no son malos, puesto que son los residuos sanguíneos por lo que la hembra se ha manchado, producto de la placenta, el nacimiento de sus lechones, el cordón gumbilical cortado de los lechones. Ahí está, no es que sean heridas, ojo, ni raspones tampoco, es sangre, residuos sanguíneos. Aquí está la hembra, miren. Aquí está la hembra, este ya, este hembro va pariendo, tres, seis, siete, ocho, nueve, nueve vivos y un muerto. Este parto continúa porque todavía no vemos expulsión de placenta, entonces podemos asumir de que el parto continúa todavía, de que tiene aún más crías. Aquí está la hembra. 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 Este es el canal de YouTube.